Buenos días, Pilaristas del Mundo. Vuelvo a tener en mis manos el segundo libro de Pilaristas del Mundo, en donde hemos anotado hoy nada menos que siete nombres. Siete nombres que ahora tienen la misión por delante de ayudarnos a difundir el amor y la devoción a la Santísima Virgen del Pilar. Vamos con ellos en el día de Santa Genoveva Torres. Bienvenidas, María Jesús Labrador. Eva Blasco, que nos ve desde Madrid. Un besazo a Madrid. Pilar Rojo Fontán. Rafael Castro Martín. María Marta Zabaleta. Ana Vaines, que nos ve desde Pamplona, tierra queridísima. Sara Atena, que nos ve desde la Campeonada del Mundo, Argentina. Vamos con las peticiones. María Jesús Castillo nos pide oraciones por su hermano que se encuentra enfermo. Pilar Molinero está un poco preocupada con su salud y también nos solicita oraciones para ella. Lola Sigüenza nos comunica que han ingresado a su marido y nos pide también oraciones. Y Sergio del Norte, muy sensible a unas pruebas que le tienen que realizar a su pareja, nos pide por ella. También nos pide oraciones por Marta. Hemos estado rezando recientemente por ella. Las cosas no van bien. Va a ser necesario que nos juntemos en torno a la fuerza de la oración para que la situación sea lo más llevadera posible tanto para ella como para su familia. Acordaros de interactuar en este canal, de recomendarlo y de enviarlo sobre todo a mayores, a enfermos y a religiosos del mundo. Un beso muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.